¿Cómo viste la pelea de Anthony Joshua y Takaem? Fue tremenda mierda porque él tuvo varias en varias, tres meses para prepararse una pelea y vino a coger a Takaem con dos semanas. Nosotros le mandamos así que estábamos preparados y no quisieron. ¿Crees que la parada del referista fue bien? No, no, la podían dejar, pero ya sabíamos que, yo sabía que Jason iba a ganar, iba a ganar normal. Estaba en mal condiciones y yo iba a ganar a Takaem. Pero Takaem tuvo bastante cojones que estaba parado ahí en el ring. Este año vimos que Eddie Hearns y Mashman Sports se están mudando aquí en Estados Unidos para promocionar a sus peleadores aquí en Estados Unidos. Sí, pero él va a hacer todo lo que sea, pero no tiene un huequito para mí, no tiene un huequito para que su peleador pelee con King Kong. Sí, sí, sí. Ellos saben que el peligro está conmigo, pero no lo quieren enfrentar. Mauricio Zulman puso una foto en ese lugar que tomó contigo. ¿Puedes aclarar qué pasó en su cuadro? Bueno, nada, es solamente que le doy toda mi confianza a ese hombre. Conversar con él, que nunca lo había hecho, es una persona que te habla con el corazón y me siento contento. De manera, un saludo para él, para su familia y mi carrera está también en sus manos. ¿Crees que se faltará un respeto a las AMB, Mauricio Zulman, la manera que pasó? No, yo pienso que, si me pongo en sus zapatos, yo pienso que eso está bien hecho porque él cuida a los gozadores, como me dijo y le hizo saber al mundo. Que la comisión de la WBC cuida a sus peleadores. Lo que no ha hecho la WBC, que no ha sido capaz de despertarse a mí y decirme, mira ahí esto y esto y esto, hay que hacer esto. Pero no ha sido capaz de atenderme, él me atendió. ¿Qué piensas de Big Baby Miller, Gerard Miller? Sí, tremendo peleador. Me gusta, él no es una mala persona. Sí, es una gran pelea. Eso, yo quiero pelear, él quiere, yo también quiero. Empezamos en 2018. ¿Cuál pelea será el gran combate? ¿Puede ser usted con Wado o usted con el Joshua? Con los títulos. Con Joshua, ya solo estamos peleando demasiado. Igual desde que se quiera requintar, te da un medicamento a la prisión. ¿Pero usted pelea en Inglaterra para acá? No, yo voy a Inglaterra, no voy a la luna a pelear con él.